Es lunes, y en A-House, los Hemling están esperando la llegada del equipo de constructores de Hoof House. El hombre a cargo de la tarea de armar este enorme rompecabezas es Paul, el supervisor. Trabajo con Hoof hace ocho años y construimos una casa por semana. En ocho años he construido muchas. A pesar de su vasta experiencia, Paul sigue un manual de instrucciones detallado. Cada sección de la casa ha sido numerada en la fábrica y ubicada en una copia de los planos de los Hemling. Comienzan cubriendo la base con una membrana impermeable, para luego comenzar a trabajar con la ayuda de máquinas especializadas. Los muchachos deben terminar con la planta baja el primer día de trabajo, si es que quieren lograr que la casa esté lista para el viernes. Es como un gran balet sin copado, con grúas que levantan y giran las secciones de tres toneladas ubicándolas en su lugar. Cada parte tiene que estar perfectamente nivelada. Por lo tanto, se utiliza una combinación de instrumentos láser y niveles de aire para medir todo con precisión. Si algún sector está desnivelado siquiera un milímetro, se utilizan unas finas placas para elevarlo hasta nivelarlo. Un error en esta etapa y el techo no encajará. Para el asombro de Manfred, al final del primer día, la planta baja ya está levantada. Al día siguiente, el equipo termina de armar el primer piso. Y para el tercer día, ya están trabajando en colocar el distintivo techo a dos aguas. Pronto, están muy ocupados colocando las tejas. Al terminar el cuarto día, la construcción es finalmente impermeable. Es increíble, pero después de cinco días, terminan la construcción tal como lo planearon. Y para el viernes por la tarde, los Hemling ya pueden recorrer su extraordinario hogar a estrenar. Como maestro carpintero, me cuesta comprender cómo hicieron para armar algo como esto en tan poco tiempo y con tanta perfección. Es fascinante. Lo único que resta es instalar la conexión eléctrica y las tuberías. Y los Hemling ya podrán comenzar a elegir las cortinas para todas las ventanas de su nuevo hogar. Eso es lo único que el equipo de Hoof House no puede garantizar que esté terminado en menos de una semana.